Con su autorización, señorita presidenta, se cierra el debate y me permito informar que la moción presentada por la señora Inés Margarita Larconbueno, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, ha sido remitida por escrito a esta secretaría. Gracias, señor presidente. La moción de votación. De mi consideración. Con respetuoso saludo en el contexto de la sesión número 894 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este día martes 30 de enero de 2024, en estricto apego a lo establecido en los artículos 8, 9, 6, 8 del artículo 20, así como en los artículos 64, 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en razón de lo recomendado en el informe no vinculante de objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, aprobado por los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presento la siguiente moción. Mociono se vote en dos bloques sobre la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada de conformidad a lo siguiente. 1. Bloque 1. El allanamiento a las objeciones presentadas por el presidente de la República y enviadas a la Asamblea Nacional en su objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, correspondiente a los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 81, 83 y 86. Las disposiciones generales octava, novena, décima, undécima, décimoquinta, décimo sexta. Las disposiciones transitorias séptima, undécima, décima, octava. Las disposiciones reformatorias primera, tercera, cuarta y quinta. 2. Bloque 2. La ratificación en el artículo 1 del proyecto de Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada. Se autoriza a la Secretaría General a realizar los cambios de forma que corresponda previo a su envío al registro oficial, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, suscribe señora Inés Margarita Larcón Bueno, presidenta de la Comisión Especializada de Permanente Soberanía, Integración y Seguridad Integral. En ese sentido, y de acuerdo a su disposición, señorita presidenta, de acuerdo a los artículos 64, 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la votación del bloque 1, esto es, el allanamiento a las objeciones presentadas. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Ahí escuchamos, en voz del secretario general de la Asamblea Nacional, cuál fue la moción que ha sido presentada por la señora asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, mesa legislativa que presentó el informe en el que recomienda añanarse en 58 artículos objetados por parte del señor presidente de la República y ratificarse en el artículo número 1 del proyecto de ley. Se ha solicitado el registro de los asambleístas previo a la votación y se esperará también una vez para que se pueda cerrar este registro para proceder con la votación y escuchar a través de las votaciones y la respuesta del pleno de la Asamblea Nacional, si es que existe o no existe el respaldo. La misma no existe, es una moción que contiene votar por dos bloques, lo cual es permitido por el artículo 135 de la ley de la función legislativa, que se vote un bloque de allanamientos y el siguiente bloque de ratificaciones, es decir, es una moción que contiene votación en dos bloques, eso nada más. Esto frente a otras mociones que ha sido presentada en donde se plantea primero ir por la forma de votación. En este momento no se ha solicitado eso a través de la moción presentada, sino que se vaya directamente a la votación para el allanamiento de 58 artículos objetados por el señor presidente de la República. El debate concluyó con siete participaciones. Brevemente hacemos una remembranza. En primera instancia fue la legisladora Inés Alarcón la proponente del proyecto quien recomendó el allanamiento a los artículos observados por el Ejecutivo y recordó que el presidente vetó parcialmente 59 artículos, propuso allanarse en 58 y ratificarse en uno. La siguiente intervención fue la del legislador Leonardo Berresueta, quien se mostró en desacuerdo con las observaciones realizadas por el presidente de la República. No hay cumplimiento a una normativa como marco institucional para vigilar los derechos de los trabajadores de la seguridad privada, mencionó. Se elimina que cada empresa pueda trabajar, se busca el pago justo de los trabajadores. Estamos precautelando los derechos de los trabajadores y eso se quiere borrar de un plumazo, señaló. Dijo también que se elimina la prohibición de que capitales extranjeros vengan al país, que hay empresas que podrían llegar al país con el 100% de capitales cuando se había establecido que sea únicamente el 40% de capital extranjero. Posteriormente, la legisladora Paola Cabezas también dijo que el texto debe ser ratificado. Debemos actuar con sentido nacional, trabajemos por la patria y contra los abusos, dijo Maritza. También el asambleísta Javier Jurado, y correspondió a la cuarta intervención, dijo que hay riesgo en implementación de las empresas de seguridad. Tampoco se mostró de acuerdo por allanarse a lo que ha sido planteado por parte de la Comisión de Seguridad Integral. En la quinta intervención, el asambleísta Alexandra Castillo dijo que no están en contra de los guardias ni a favor de las empresas si no se trabaja por el beneficio de los dos sectores. Y después también hubo la intervención del asambleísta Leonardo Berresueta en un punto de información. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el bloque 1 de allanamientos a la objeción presidencial presentada al proyecto de ley orgánica de vigilancia y seguridad privada. Por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 128 legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional inicia la votación. Como lo habíamos escuchado previamente, la votación se realizará en dos bloques. En 58 objeciones presentadas al presidente y el segundo, en la ratificación del artículo 1. En este momento estamos justamente en la votación de la primera modalidad. En el allanamiento de los 58 objeciones presentadas por el Ejecutivo. Podemos ver en este momento que se registran 48 votos negativos, 29 positivos, 0 blancos y 2 abstenciones. Hasta este momento no hay un resultado afirmativo, es decir, no se acepta lo que ha sido emocionado por parte del asambleísta. Entre los legisladores que intervinieron en el debate estuvo el legislador, el asambleísta Franklin Samaniego. Dijo, los guardias de seguridad duplican e incluso triplican sus jornadas. Son víctimas de abusos y se debe revisar el veto. Si aceptamos es retroceder en el objeto del proyecto de ley que es la protección y la garantía de los derechos laborales de los trabajadores. Y finalmente también intervino el asambleísta Combs Córdoba. Se refirió al tratado a los guardias del sector petrolero principalmente y dijo que es preocupante. Cuando se aprobó la ley se planteaba dar derechos a los guardias. La objeción violenta el objeto mismo de la norma. Estas objeciones parece que provienen de empresarios, señaló. Y con esta intervención cerró el debate y procedió a la votación ya en este momento respecto al allanamiento de 58 artículos objetados. El allanamiento significa que el Pleno de la Asamblea Nacional acoge las observaciones, las modificaciones que plantea el presidente de la República. Para el allanamiento se necesitan 70 respaldos, 70 votos afirmativos, mientras que para la ratificación se necesitan 92, por lo menos 92 votos afirmativos. Y también por lo menos 70 votos afirmativos para el allanamiento. Y faltan 8 votos para lograr el allanamiento para la propuesta que ha sido presentada por parte del asambleísta Inés Alarcón. Ya 7 votos nada más y todavía faltan legisladores. Faltan tan solo 4 legisladores y no alcanzarían los votos para mantenerse a través de este planteamiento. Es decir, allanarse a los 58 artículos objetados. Faltan 3 asambleístas por consignar su voto. Mientras continúa la votación, les comentamos que el objetivo de esta ley es conceptualizar los servicios de seguridad privada bajo una dinámica sistemática. Regulación del sistema de seguridad privada, garantía de derechos de las personas que laboran en este sector. Y régimen de control de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de seguridad privada y de capacitación de personal. Señor operador, por favor, presente resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 67 votos afirmativos, 58 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. No ha sido aprobada la votación del bloque UNE sobre el allanamiento a la objeción presidencial del proyecto de ley orgánica de vigilancia y seguridad privada.